Canto de tristeza, porque lo nuestro termino, te va Ya nunca volverás, te olvidarás de mí Y hoy muy triste, me quedo solo sin ti Que seas muy feliz, que seas muy amor Que nunca llores, que nunca sufras así Y escucha esta canción que escribí para ti Mi amor, con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que impites cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo lo supe, tu amor aquí la tal Merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, mi amor Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi amor, mi amor, mi amor Yo sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando yo, mi amor, hoy con esta canción que escribí.